José Gregorio Rojas Romero Director Político Regional Soluciones para Venezuela. Partido Político Seccional Estado Falcón. Editorial Lunes 08 de junio del año 2020 Saludamos con beneplácito la valiente iniciativa de los miembros de los partidos que integran la Mesa de Diálogo Nacional al solicitar de forma honorable, públicamente, ante el Tribunal Supremo de Justicia la omisión legislativa de parte de la Asamblea Nacional para nombrar los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, dado que la directiva presidida por el diputado Luis Parra, que tenía tal iniciativa, no contaba con los votos necesarios para aprobarlo y tampoco la directiva presidida por el diputado Juan Guaidó, que además mantenía la irresponsable estrategia de pasar por alto tan crucial obligación, verdaderos causantes de la omisión legislativa. Esta solicitud de la omisión legislativa, reafirma que nuestro compromiso ha construido nuestro discurso político y en este contexto, cito del próximo pasado 31 de mayo, lo manifestado por nuestro líder y compañero presidente. Soluciones para Venezuela no es un partido más, del montón, somos un movimiento con aliento histórico, que pensamos en la reconstrucción de Venezuela y ese es nuestro compromiso vital y cito, hemos creído siempre en los acuerdos y no vamos a esperar hasta la juramentación de la nueva Asamblea para impulsarlos. Vamos a auspiciarlos desde ya a través de alianzas que nos permitan enfrentar abusos de poder, intervenciones del Estado, desbordamientos financieros en propaganda y activismo disfrazado de obras de gobierno. No. Esos serán adversarios políticos a superar, así como tendremos que enfrentar multimillonarias campañas que llamarán de nuevo a la abstención y que intentarán descalificar nuestra presencia en la campaña porque la única salida que plantean es la subversión y la violencia. Esos dos referentes, peligrosos y forrados de recursos, no es aconsejable enfrentarlos solos. Sería un irresponsable acto de autosuficiencia. Por eso las alianzas son un mandato histórico, sobre todo para un partido como el nuestro que ha hecho del nacionalismo, de la defensa de la soberanía, y de los acuerdos y los entendimientos entre los venezolanos sus dos grandes banderas en esta coyuntura histórica. Vamos a conformar alianzas. De eso se está ocupando la dirección nacional y muy pronto rendiremos debida cuenta a las direcciones regionales sobre este crucial tema en el que la voz y la participación de las instancias regionales será decisiva y en diferente orden de ideas, ante otro acontecimiento, que reconocemos como un logro, sin embajes, con la calidad que supone la humildad, mediante comunicado del reciente 3 de junio, del que hago la siguiente cita, En nuestra sociedad, enferma de violencia, de confrontación extrema y de promotores de retaliación y de venganza, acabamos de presenciar un hecho que revela sensatez, sentido común y amor por el país. El ministro de la Salud, Carlos Alvarado, ha suscrito un convenio con y a través de Julio Castro, prestigioso médico infectólogo, asesor de Juan Guaidó y con la Organización Panamericana de la Salud para conjuntamente desarrollar líneas prioritarias de atención a la pandemia a COVID-19. Claudio Fermín. A solicitud de la dirección del partido político, Soluciones para Venezuela, seccional Estado Falcón, se publica textualmente el editorial de fecha lunes 02 de marzo del año 2020. ¿La oposición? La oposición, en principio, es la contraparte al gobierno. Pero, en Venezuela debe definirse aún más, que sólo literalmente, tiene que reunir una conditio sine qua non o condición sine qua non refiriéndome a que esté a favor del voto y no de la abstención, lo que a la vez la diferencia del oficialismo antidemocrático, además la inclinación a la elección la aleja de prácticas autoritarias, antinacionalistas y del argumento en latín, ad populum, argumentum ad populum, en castellano, dirigido al pueblo, o sofisma populista que es una falacia que implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, en lugar del argumento por sí mismo, argumento ad populum. Por lo tanto el G4 no representa a la oposición. Entre tanto la actual Asamblea Nacional ramificada en dos grupos, el del tradicional G4 liderado por el diputado Juan Guaidó y el otro encabezado por el diputado Luis Parra, que todo viene apuntando a que es producto de un acuerdo con el oficialismo, no digo por parte de todos, pero, basta con mirar las indignantes fotografías del diputado, por este estado Falcón, Kervins Mavares, suplente del diputado principal Luis Stefanelli, en un helicóptero que lo llevó hasta un tepuy de paseo en los carnavales, cuando el ciudadano común no puede ni pagar el transporte público, es indicio, que al menos en este caso, no fue a título gratuito su separación del G4. Así que si resulta un renovado Consejo Nacional Electoral de esta Asamblea Nacional habrá de ser derrotado con los mismos votos que servirán para elegir, en nombre de Dios, a los mejores diputados, porque ahora es cuando los necesita Venezuela. Sin embargo, llegamos a nuestra única esperanza, a un sector político, representado por los partidos políticos, que hasta ahora coinciden en la mesa de diálogo nacional, en torno que crea una perspectiva distinta al G4. Entre líneas también entiendo que frente a la abstención tenemos el voto, frente a Nicolás Maduro y Juan Guaito está Claudio Fermín, frente a la actual Asamblea Nacional, la elección de una nueva. Esperamos mucho de ellos, son la verdadera y genuina oposición y oremos porque la carga no les sea muy pesada, ni les fatigue la convivencia, ni les falte el liderazgo, porque a mi juicio donde haya más de dos, alguno tiene que ser el jefe. Somos mayoría. Esto tiene solución, valor y palante.